Hey buenas a todos youtubers de Gamer Venezuela comentando y estamos aquí con un nuevo vídeo de PES 2015 que lo he esperado mucho, ahí está Pro Evolution Soccer, vamos a probarlo a ver qué tal salió hace poco y la verdad es que espero que sea mejor que el PES 2014 porque fue demasiado malo y el FIFA 2014 le pasó por encima, estaba esperando bastante este juego, vamos a esperar que cargue y bueno en mi anterior canal tenía bastantes vídeos de PES 2014, pasé todo a la Champions League que es lo que más me gusta también de este juego la Champions y vemos que tiene el menú similar al de FIFA 2014 como por cuadrículas, ahí ven todas las opciones que tiene agarré al Real Madrid que es mi equipo favorito y está Derek Bale ahí de fondo, se ve real, se ve mejor que el anterior PES tenemos todas las opciones, ahorita vamos a ver el Bayern Múnich, la cara de los jugadores que se la han hecho bastante parecida ya que es como que es el patrocinador oficial de este juego, el anterior era el Madrid y ahora es el Bayern Múnich así que vamos a ver, vamos a probar las opciones aquí de editar, después las probaré para que vean y bueno vamos allá, vamos a ver las caras de los jugadores del Bayern Múnich han mejorado bastante los gráficos con respecto al PES 2014 ahí está Manuel Nieuwer, este arquero del Bayern Múnich, ahí lo tienen en 3D, es bastante parecido este también, Boateng, él lo tiene en la vuelta el Bayern Múnich es uno de los equipos donde más se han esforzado en hacer las caras vean que son idénticos todos los jugadores, este es Bastuwar, es idéntico también vamos a ver todo el equipo, ok, vamos a darle al siguiente este es Rafinha, el jugador de Brasil, parece un poco ahí a Luka Modric también o a Roque Valero, vamos a ir dándole la vuelta me gusta bastante este PES 2015, Bernard, Bernard también es de Brasil el realismo de los rostros de los jugadores es increíble mejor que el FIFA diría yo a ver este no sé quién es, Oxford también, también tiene su parecido ahí Thiago vamos a ver qué tal hicieron a Thiago es idéntico, es como una fotografía en 3D Thiago a ver ahí lo tiene para que lo aprecien en 3D Ribery Ribery, el monstruo Ribery es el que también se han esforzado en hacerlo, hasta las cicatrices, todo la vuelta de Ribery el monstruo Ribery este es Javi Martínez, el español ahí está Javi Martínez vamos a darle la vuelta otro más este es Shaqiri también es idéntico parece un pájaro, el pájaro Shaqiri a ver el otro aquí tenemos al peruano Pizarro, Claudio Pizarro ahí no sé si lo hicieron parecido a este jugador no le conozco mucho su cara pero bueno vamos a ver al siguiente que es Philippe Lang, este sí jodidamente parecido increíble, increíble jodera el pequeño capitán alemán Philippe Lang a ver este es Alaba Alaba David, Alaba creo el realismo es de los mejores Xavi Alonso, el ex madridista, el español también se parece Xavi Alonso con su cara de malo este es Sean Steiger es igualito también Sean Steiger, el cara de bruja este también Arjen Robben, el holandés idéntico, idéntico este creo que es uno de los más parecidos con Ribery Arjen Robben Mario Godse este también este está a la perfección este fue el modelo a seguir del PES 2015 la figura del PES 2015 el anterior fue Cristiano Ronaldo aquí tenemos a Mario Godse a Müller el alemán Müller idéntico también y por último tenemos a este hombre que está aquí Lewandowski bueno ya sabes si te gustó el video dale like y suscríbete un saludo a todos y adiós